Esta misma semana... Y también la conformación de ese nuevo gobierno en Haití que va tomando forma. Pero además en casos en la justicia tenemos que hablar de la operación Medusa con la confesión de varios de los implicados, también la operación Calamar y la condena contra el profesor que estaba acusado por la muerte de la niña Esmeralda Richés. Y reaparecen los fuegos artificiales como medio de muerte. En el carnaval de Salcedo 19 personas quemadas y han muerto ya dos niños. Esos son los temas en esta misma semana.